Si tuvieras que recomendarle a alguien que ha jugado a la consola, en verdad, rollo, pero se ha hecho un FIFA, un Call of Duty o algo así, el juego que tú dices, este te va a hacer que a partir de ahora te flippen los videojuegos, encuentres los videojuegos como algo más. Yo le diría que no juegue League of Legends. No, esto está claro. El Starry Valley. Ah, mira. Es un juego que le gusta a todo el mundo, se puede jugar cooperativo, te gusten o no te gusten los videojuegos, tiene capas de profundidad, está bien. Está guapo, y le ha hecho un señor en su casa, siete años ha tardado, el pobre hombre, la ha tenido que mantener a novia durante siete años y la ha sacado y ha sido un éxito, pues está guapo. Yo es que ya da el salto al Farming Simulator, ya estoy ahí. Oh, el Farming Simulator. Le estoy pegando, ¿no? Hace poco. Estuve jugando. Es que tiene unas cosas que yo no me lo esperaba tan, tan profundo. Es que estaba en plan, ¿qué jugamos? Y, guau, he ahorrado para un John Deere y estoy súper orgulloso. Es que es muy bueno. Es el Toti. Tractoros de Gia. Sí, sí, sí. Tractoros de Gia, eso, ¿eh?